¿Qué es lo que huele tanto a amar? Es el viento que ahora nos cubre, entregado Estamos solo en el cielo y apenas los geranios al otro lado de la ventana Y esas luces que titilan en la montaña son un pueblo a lo lejos Tu abrazo me retiene a mí mismo, precisa, dulcemente Ah, a lo lejos El humo sube, se esparce y calla Vuela la luz, calor, alimento Y las brasas crujen y en la noche solo es sueño Solo es sueño, sueño Ah, a lo lejos Ah, 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 ah Estamos, estamos, estamos Estamos, solo en el cielo Estamos, estamos, estamos Solo en el cielo